Y un placer estaré acá con Mariela La Sala. Y realmente, te decía, todo esto es muy romántico. Estuvimos ahí en Romantic Collection todas juntas y la verdad que hiciste así, furor, furor. Furor, porque además todo estaba muy lindo ambientado y nada, encanta esto. Sí, la verdad que sí, estamos en este estilo que es lo que está gustando tanto ahora, lo romántico y lo vintage. Y todo lo que es vintage y romántico. Y viste que se incorporan, bueno, todo lo que son casitas de pajaritos, todo lo que son jaulitas, cajas, pero además se puede usar para todo, para souvenirs, para regalar, para ambientar. Para ambientar, todo lo que es tipo de packaging, se pueden hacer. Packaging, muy bien. Regalos. Regalos. Y ahora que viene el Día de la Madre, el Día del Maestro. Exacto, sí. Algún detallecito de las rositas que yo hoy voy a enseñar, lo podemos aplicar a diferentes. Y quiero que muestres la que tenés en tu delantal, porque es para todo, mira qué lindo. Ahí tiene su tijerita. Es una paquetería. Es una paquetería, el delantal y es una paquetería, como tenés colgadita. La tijerita, porque siempre las perdemos, las que estamos con las telas, perdemos la tijerita. Bueno, vamos a trabajar y a ver cómo lo podemos hacer en casa. Bueno, yo hoy les traje como base de nuestro trabajo, lo que usamos es una jaulita que hay en el mercado, infinidades de jaulitas en madera, en hierro, en cualquier tipo. Le traje ya adelantada, que es la base de látex blanco, la que quiere. Yo previo le di una base de barniz para que el fibrofácil no absorba demasiado. Entonces, lo que hice fue darle una mano de barniz y después dos manos de látex. De látex. Una vez que tenemos nuestra base, lo que vamos a empezar a hacer son las rositas. Las rositas. Las famosas rositas. Entonces, vamos a cortar en gasa cristal, que puede ser bual, puede ser... Hay algunas telas que tienen brillo, en este caso, si uno la quiere hacer más rococó, más romántico, la hace con brillo, y si no, el bual o la gasa cristal también viene sin brillo. Entonces, lo que vamos a cortar es un rectángulo de 10 por 20, 25 centímetros aproximadamente, y lo que vamos a hacer es rasgarla, no cortarla con tijera. ¿Por qué? Porque nosotros la rasgamos y ya no se deshilacha más. Claro. Ah, mirá el recto. Claro. Entonces, si la cortamos con tijera, se nos van a deshilachar y va a quedar desprolijo. Una vez que tenemos el rectángulo base, vamos a hacer un doblez hacia adentro en los dos bordes y los dos extremos hacia el centro. Ahí nos vamos a ayudar con unas alfilercitas. Ahí. Ahí. Y en el otro lado lo mismo. Doblamos hacia el centro. Volvemos a doblar hacia adentro y nos tiene que quedar parejo. Ahí, bien parejo. Bien parejito. Que se superpongan las dos capas que nosotras doblamos hacia el centro. Una vez que tenemos hecho el rectángulo así, vamos a usar un hilo preferentemente de nylon o de algodón duro. Muchos lo que usan es para pespunte. Se llama así, hilo para pespunte. Y vamos a empezar a pasar una bastilla desde el extremo superior. Ahí se ven. Siempre agarrando las tres capas de tela, o sea, la parte de abajo y las dos que nosotros superpusimos en el centro. Bastilla le llamamos porque vamos para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Es un trabajo superfácil. Lo puede hacer tranquilamente alguna que no esté muy ducha en el tema de la costura. Sí, eso es lo que te iba a decir. Me animo. Sí, sí. Es sumamente fácil. Una vez que pasamos toda la bastillita hacia el otro extremo. Claro, ahí es donde... Ah, mirá. Y fruncimos. Y formamos la rosita. Y vamos a usar esferitas de tergopol, que pueden ser, o de porcelana, o de cerámica, la que tengan en el momento. Vamos a usar pegamento. Ahí. Y vamos a ir pegando de a una. Primero la del centro, y contorneamos la rosita que pegamos primero. Una al ladito de la otra. La gente le encanta ver cómo se hace. ¿Por qué no? Tal vez no te das cuenta. Claro. Es sumamente práctico. Mismo las nenas, yo tengo nenas en el taller, que se llevan y están felices. Rositas a todo. A todo. Rositas para el pelo, rositas para acá, rositas para allá. Todo con rositas. Yo traje un paso adelantado. Sí, porque tenés que esperar un poco el... Cuando se enfría el pegamento, entonces se pegan. Yo voy a terminar de pegar esta, que ya la traje adelantada. Ahí. Y vamos a ir acomodando el resto de las rositas. Una vez que tenemos nuestra esfera, que también quedan lindas decoradas en distintos tamaños, las esferitas puestas. Vamos a hacer un poquito de presión, porque esto al ser hierro o al ser madera, vamos a introducir lo que es la esferita adentro. Y vamos a decorar también con rositas el contorno de la parte superior. Todo con pistola de calor, lo podés pegar perfectamente. Sí, la que se anima y no está muy canchera, con la pistola de calor, lo pueden usar con cualquier pegamento. Cualquier pegamento, sí. Hay un montón en el mercado. Ahí. Y después, detallecitos de determinación. Yo le puse caireles, que acá les muestro. Quiero que lo vean todos, que va a ver cómo lo ponemos los caireles. A ver. Acá tenemos unos enhebrados. Hay muchos en el mercado de varios colores. Son de plástico, porque los de cristal salen un poquitito caros. Sí. Ahí tenemos, se llaman alfileres para enhebrar caireles y las diferentes formitas. Pasamos el cairel. Ahí, ¿eh? Podemos pasar el cairel. Ahí está. Ahí, doblamos. Y una vez que está doblado, lo que hacemos es darle una formita y ya nos quedan los diferentes caireles. Ahí, ¿eh? Lo ubicamos. Quiero que lo vean todo. Miren qué lindo. Para una cajita que puede estar con un decoupage, una cajita que, nada, que hagas en contracolado, decoupage, cualquier técnica de papel. Mirá qué lindo con una cinta. Y acá tenés también. Aparte las gasas cristal, todo lo que viene así, Vienen muchos colores, ¿no? Muchísimo. O sea que hay muchos colores y también para ambientar fiestas, casamientos, todo. Uf. Rositas por todos. Rositas, sí. Un genio. Rápidamente, me mostraste la rosita que todo el mundo está buscando. Gracias, Terminia. Un besito. Gracias, un amor. Bueno, y seguimos. Un placer estar con Mariel La Sala que presenta su nueva revista Creaciones Mild, con técnicas y proyectos de estilo romántico y vintage. En su taller de Zona Sur dicta clases regulares y cuenta con todo el insumo para realizar los diferentes trabajos, así como también la venta de los kits de cada proyecto. Mariel también dicta seminarios en diferentes lugares de nuestro país. Y nos estamos despidiendo del programa de hoy. Fue divino. Como siempre, síganos en Facebook y también en manosalaobra.tv. Un besito. Chao. 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 Gracias.